El hombre de héroe, ando de héroe, la tucura, baila de héroe, sé que ella no me tiene, pero... si quiero a mi visita, ¡oh! 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 Ya, 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 sé que ella no me tiene, pero... si quiero a mi visita, esa fama, la ronciosa, no les hará de una tampa, ¡oh! Ya, 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 No, 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 si quiero a mi visita, ¡eh! ¡Dígame! ¡oh! 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 Es un beneficio que hay amarillo ahí, como de unos cinco pisos, y ahí es... Y llegamos de bien a ver, ¡ah! no, 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 ¡ah! ¡ah! ¡eh! ¡ah! Y van a quitar las galletas de noche. Que bueno, que dicen allá que la matrícula es un 29 porque el gobierno no lo autorizó para más y no 29. Que la integración, que lo felicitamos, que la gente colaboraba y todo por lo que nos pararon a venir. Pero qué lástima que no comunicaban. Eso quería decir que no, que tenían a Dios por allá alejado. Nadie fue a comunicar. Muy poquitos. Niños casi, las caminas hacían. Por ahí que recién hicieron la primera. Pero de verdad yo no sé por qué la gente no se duda. Es que como si tal vez no llegara allá fuera y es que un pecado. Pero sí, hay gente que se mete en la idea y es que para recibirla... Tati por ejemplo... También. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya para acá. Mira allá Miren, miren, miren Miren, miren Miren el bombiquito allá Yo, Miguel Miren La nueva serie No, es el mío por allá No, es el mío por aquí No, es el mío por allá No, es el mío por allá Desde el hora que a donde colocan las parejas de la basura Por eso lindo No, eso es de los visitantes Donde tenía el señor que había la música y el sprint Y eso no es lo de los visitantes? No en la esquina de acá los cajeros quedan por fuera el muro lo están pasando así sacando el cajero hacia afuera o sea le están recortando al muro y al muro le van a subir por el grado de la oriente por el graduando nosotros somos las que tomamos por el graduando por el grado de la oriente que hoy estaba hecho